La bella galería de Hebreos 11 nos hace sentir retados a imitar la fe de aquellos grandes que le dieron crédito a las promesas divinas y alcanzaron los propósitos trazados frente a sí. Pero hoy queremos presentar un tipo de héroes que pudieron pasar inadvertidos ante muchos, pero cuyos testimonios confirman que Dios también usa a quienes hacen algo que no pareciera ser demasiado contundente. Por medio de ellos, Dios puede canalizar grandezas. Acompáñenme a conocerlos. Naamán, el general sirio, fue milagrosamente limpiado de lepra a través de los dones divinos concedidos al profeta Eliseo. Pero en el contexto, debemos suprayar la gestión de una muchacha israelita, quien servía a la mujer del enfermo y quien le habló sobre Eliseo. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquel sencillo anuncio de la joven judía acerca del poder disponible de Dios para sanar una enfermedad tan seria fue el comienzo de una jornada que al final trajo gloria al nombre del Señor y la conversión de aquel sirio ya sanado al Dios de Israel. Si como ella, usted puede testificar a alguien de que todavía hoy Dios sana a los enfermos y sigue haciendo milagros, eso lo convierte en alguien de gran valor en el reino de Dios. En segundo lugar, después que el Señor usara maravillosamente a Pedro en Jope, el apóstolo determinó quedarse un tiempo en aquella ciudad. Entonces, se hospedó en casa de Simón un curtidor. Aunque no es tan bulliciosa, ¿qué labor tan digna es hospedar siervos de Dios en nuestros hogares? Luego, la azotea de la casa de este curtidor fue escenario de la extraordinaria visión que Dios mostrara a Pedro sobre su programa Salvador para con los gentiles. Fue en casa de Simón, donde Pedro entendió que a ningún hombre debía llamar como un inmundo. Dios usó la hospitalidad de Simón para traer allí una revelación tan importante aún para nosotros hoy. Como aparece en Hechos capítulo 9, versículo 43 y capítulo 10, versículo 6. Si el Señor te usa siendo hospitalario para con los domésticos de la fe, te ruego que no menosprecie tu trabajo. Dios le concede suma importancia y tiene un alcance ilimitado. Aparejado a esta misma historia aparecen dos siervos y un devoto soldado enviados por Cornelio desde Zarea hasta Jope. A estos Cornelio les contó respecto a la aparición de un ángel del Señor y la encomienda de hacer venir a Pedro hasta él. La labor encomendada a estos humildes embajadores era llevar el recado a Pedro, guiando y acompañando luego al apóstol hasta la casa de Cornelio. El mismo Espíritu Santo le dijo a Pedro respecto a estos tres hombres, yo los he enviado, Hechos 10, 20. Aquella sencilla labor fue parte muy importante del impacto del Espíritu de Dios en el mundo gentil. Cuando Pedro vino con estos devotos siervos y comenzó a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Todos recibieron al Señor y llegaron a ser los pioneros de la iglesia gentil. Amados, aún el servir de puente para traer cerca de la necesidad espiritual a un siervo de Cristo tiene un gran mérito y recompensa a los ojos de Dios. Sigue trabajando. Dios puede convertir tu pequeña tarea en un inmenso fruto para su gloria. En cuarto lugar leemos en Hechos capítulo 12 acerca de Pedro siendo librado de una muerte inminente a manos de Herodes. Los predicadores centramos el énfasis en el rey, en Pedro, el ángel, los soldados y la iglesia. Pero es justo señalar que una mujer llamada María, madre de Juan Marcos, había cedido su casa para convertirla en sede de lo que Dios usa para hacer grandes hazañas, la oración. Allí en su hogar muchos estaban reunidos orando. Ella había sacrificado su privacidad, comodidad e incluso la hora del descanso para dar espacio a lo que más Satanás teme, la oración. Lo hizo a riesgo de perderlo todo debido a la persecución, con tal que desde allí se le ganara la batalla al enemigo. ¡Qué heroína! A esa misma residencia llegó posteriormente Pedro, ya libre, a testificar de cómo lo que allí se hacía había traído la victoria contundente. Son héroes también hoy aquellos que brindan su casa para que desde ellas la iglesia pelee contra el enemigo con la vigorosa arma de la oración. Otro de los héroes sin mucha remembranza fue aquel sobrino de Pablo que ayudó una vez a salvar de la muerte a su tío apóstol. Él supo de la sentencia que tenían algunos de no comer ni beber hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Pero este héroe, del cual no conocemos ni siquiera su nombre, pero mencionado en Hechos 23, 15 al 22, este hombre, aparentemente en anonimato, este joven salvó al apóstol de morir a traición antes que terminara el programa divino para su vida. Si Pablo hubiese muerto allí, no se hubiesen escrito las valiosas epístolas a Filemón, la epístola a Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Timoteo y Tito. Entonces, aunque no muy remembrada, ¿qué obra tan grande hizo aquel hijo de la hermana de Pablo? Sólo el saber de un peligro y avisarlo para que no suceda el mal es un trabajo que haya mucha estima a los ojos de nuestro Dios. En penúltimo lugar, les presento a Tercio. La única referencia a su persona la hace él mismo. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Romano 16, 22. Por alguna situación, el apóstol Pablo no pudo escribir de su propia mano la carta a los romanos, el valioso tratado que Dios le inspiró sobre la justificación por la fe en Jesucristo. Necesitó un amanuense y allí estaba dispuesto el hermano Tercio. Sus capacidades como calígrafo sirvieron para imprimir las grandes verdades del Evangelio para ser enviadas a la iglesia que estaba en Roma. Este escribano no pronunció un discurso elocuente, pero por su trabajo podemos leer que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, 1. Esta carta paulina que se hizo legible a través suyo es considerada la más universal de todas las epístolas del Nuevo Testamento. Hermano, ayude a propagar de alguna forma las sanas doctrinas del Evangelio y usted será un insigne en la historia de la iglesia del Señor. Para terminar, conozcamos a Onesíforo. Pablo dijo de él, Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Segunda Timoteo 1, 16 y 4, 19. El trabajo de este casi desconocido siervo del Señor no fue directamente plural, pero halló mucho honor por su apoyo directo al apóstol de los gentiles. Su inmensa labor fue confortar, o sea, animar, consolar, ayudar a revivir la esperanza al sufrido apóstol en su dolor. Los que trabajamos día y noche en el ministerio entendemos más de cerca la necesidad tan apremiante que tienen los obreros cristianos de ser confortados cuando en la batalla el ánimo parece decaer. Cuando el Señor ponga en tu corazón dar una palabra de ánimo a un ministro suyo, hazlo sin dudar, porque Dios te ha dado ese valioso ministerio de consolación del cual se adolece tanto en nuestros tiempos. Felicito a aquellos santos en Cristo que no buscan puestos o nombramientos, sino que hacen su labor sabiendo que del Señor recibirán la recompensa. Ellos saben que su trabajo en el Señor no es en vano. Primera a los Corintios 15, 58 Que nuestro caminar por esta tierra deje tal huella de amor a Cristo y a su iglesia que se pueda citar nuestro nombre en la lista de héroes, aunque sea sin tanta remembranza. Tu servidor en Cristo, Pastor Eliseo Rodríguez, Iglesia Evangélica, Monte de Sion. Amén. Amén.